Hola Mágico, ¿cómo andás hermano? Soy Lucas Melano. Y bueno, te quería contar que adentro de la cancha, cuando el jugador hace esta, se tapa la boca para decir algo, generalmente es para que no te agarren las cámaras diciendo algo y para que el rival tampoco se dé cuenta, pero más que todo por las cámaras, porque muchas veces estás puteando, matando a alguien y no te podés agarrar la cámara.